¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto Final. Qué placer saludarlos. Hoy muy bien acompañados con un panel de lujo para platicar de los prolegómenos de la Liga Mexicana que arranca este viernes. Lamentablemente, el partido de Mazatlán no se va a poder jugar por la ola de violencia casota lamentablemente al estado de Culiacán. Te saludo con muchísimo gusto, Vero. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Buenas noches. No les había dicho yo. ¿Cómo te fue? ¿No nos habías dicho? ¡Feliz año! ¿Cómo los extrañaba, compañeros? Oye, pero una cosa. Ahorita lo que dijiste de que hay muy buen acompañamiento en este programa, obviamente lo dices por Clau y por mí, ¿verdad? Claro. Ah, ok. Perfecto. Y por todos. Entonces, por eso aprovecho a saludar a mi hermosísima Clau, a mi sexy, mi George, obviamente, y al otro tocayo por acá. ¿Cómo están todos? Y yo feliz. Pues, de regreso. De regreso. De regreso. Ya me tienes de regreso. Para hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Cecilio de los Santos. ¡Qué sexy vienes hoy! ¡Qué lindo que estás! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. Qué lindo. Me da mucho gusto estar con Vero, estar con JP, con Claudia. Se acabaron las vacaciones para Claudia, ¿no? Sí. Se acabaron las vacaciones, ahora hay que trabajar, no hay de otra. Un saludo a toda la Unión Americana y aquí estamos, en punto final y para darle. Hay que trabajar, Claudia, y desvelarse. En tu caso. ¿Cómo estás, Claudia? ¡Feliz año! ¡Feliz año, compañeros! ¡Feliz 2023 para toda la gente de casa también! Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes. Y es verdad, ¿eh? Es mi primer programa en Fox Soportes este, en punto final. Así que, con ganas. Y, Ceci, prepárate, ¿eh? Prepárate. Recordando que Claudia está en España y, por ende, pues, la diferencia horaria es importante. Por supuesto. Tres y... Sí. Sí, sí. Muy tarde. Siete horas, ¿no? Ocho horas de infancia. Siete, ocho horas. Muy tarde. Como si hubiera sido de marcha, Claudia. Ocho horas de infancia, sí. Como si hubiera sido de marcha. Tocayo, Jorge Pérez Navarro, qué gusto saludarte. ¡Feliz año! ¿Cómo estás, JP? Tocayo, un saludo para todos ustedes, Pero, Cecilio, Claudita. Hoy me parece que el equipo está un poco desbalanceado. Claudita, a punto de cumplir todo el ciclo de veinticuatro horas despierta. Y yo cargando la peor grimpa que me ha dado en tres años. Pero aquí estamos con el corazón y el espíritu bastante. Lo bueno es que estás bien resguardado, Tocayo. No salgas a la calle, por favor. No, para nada. Perfecto. Tenemos encuesta, la revisamos. Y continuamos. ¿Qué equipo perderá su primer juego en el inicio del clausura? Está ruda la pregunta, ¿no? Está complicado. Está ruda, pero... ¿Guadalajara, América, Pumas o Cruz Azul? Vero, a ver, ¿tú qué contestarías? A ver, es que es muy difícil tener que decir en un primer partido. ¿El América no va a perder? El América no va a perder. Yo diría, yo me iría más hacia Pumas, que es más como un equipo, ahorita tuti-fruti, así lo veo yo. También una presión de una afición que no está del todo contenta, ¿sí? Un Dani Alves que, bueno, sí, ya viene por su second round, pero también por ahí que sí salen unos problemillas personales en Barcelona, etc. Está algo desbalanceado ese equipo ahorita y siento que es el más débil como para ganar su primer partido. Los demás tienen muy buen plantel, están muy listos, ya están completos, tienen jugadores sanos, entonces ellos yo siento que todos van a tener su gane, excepto por Pumas para mí o para... Yo creo que el que más complicado la tiene en esta jornada número uno es Guadalajara. Sí, porque visito una cancha muy... No, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, y... ¿Va a Monterrey? Ok, pero Guadalajara también ya tiene sus buenos refuerzos, sus regresos, y el buce, bueno, al final sabemos quién es, por supuesto, pero el Chivas puede, puede en el Gigante de Acero, ¿por qué no? Solo preguntaste uno, yo tengo dos candidatos ya, desde ahorita, sí, por supuesto. A ver. Uno es Chivas, para mí, seguro, en Monterrey, una cancha complicada, con un muy buen equipo de Monterrey, la verdad, y el otro es Pumas. Digo, ¿por qué? Porque por el tema del, 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 todo el tema del plantel, no tiene todavía los refuerzos, le está costando, tendrá que armarse un poquito más, a mí me parece que eso... Pero va contra Juárez, va contra Juárez, Pumas. Juárez es un equipo complicado. Sí, pero... Juárez llevó muy bien al repechaje el torneo pasado. Ojo, eh. Y sigue con esos jugadores. Ojo con Juárez.